Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Me presento, yo soy Ciclali, por si eres nuevo por aquí, súper bienvenido. Este video es en colaboración con un grupo de Facebook, son varias niñas de YouTube, entonces voy a dejar sus enlaces aquí abajo en la cajita de información. Los invito a que pasen por sus canales, si no se han suscrito que se suscriban y también les hago una invitación para que si son nuevos en mi canal, si aún no están suscritos a mi canal, se suscriban aquí abajito en el botoncito rojo, es totalmente gratis. Aún no termino de dar mis ideas de decoración, no falta que alguien no haya podido estar en casa rápido y no haya acabado de decorar, yo le doy hoy dos ideas rápidas para que acabe de decorar y para que no utilice cosas que ya tenía en las navidades anteriores. También traigo dos ideitas para darte recordatorios en estos días que son las novenas, que no sabemos qué darles a las personas que vienen. Yo ayer tuve mi primera novena, comencé a abrir ayer y mis invitados se fueron fascinados con mis recordatorios, entonces espero que los tuyos también se vayan contentos y felices de tu casa. Y bueno, ya no hablemos más carreta y vamos a ver el video. Y bueno, nuestra primera idea será con esas bolitas que ya no utilizamos para el arbolito de navidad y vamos a hacer a Minnie Mouse y a Mickey Mouse. Estos personajes me encantan y voy a utilizar dos bolitas grandes y cuatro pequeñas. Este lacito rojo que se hará las veces del monito de Minnie y bueno, voy a tomar esta esfera grandecita con mucho glitter, así súper girly, súper preciosa para hacer a mi Minnie, muy coqueta. Y voy a ponerle las dos bolitas a los costados para hacer las veces de orejitas. Ahora voy a poner su lacito y quedó preciosa mi Minnie, ahí está. Ahora voy a tomar una bola como dorada mate y voy a ponerle igual, dos puntitos a los costados de este cosito que tienen para colgar, pongo las dos bolitas pequeñas a los costados y está listo mi Mickey. Así se ven y me parece que se ven preciosos, yo los utilizo en mi arbolito de navidad y se ven súper súper lindos. Ahora vamos a hacer un centro de mesa con esa pecera y ese resto de bolas que no utilizamos ya para nuestro arbolito y se ve súper precioso. Vamos a utilizar todas estas bolitas, yo no las utilizo, la verdad las tengo hace bastante tiempo y nunca las puse en el arbolito, o bueno, sí las puse pero ya después no las quise utilizar más. Y voy a poner estas rojas pequeñitas como para darle un poco de color, voy a utilizar esta pecera que jamás he utilizado y estas flores que hoy estoy aburrida de verlas siempre igual. Voy a tomar mi pecera y voy a empezar a ubicar todas mis bolitas con el cosito que trae para colgar hacia adentro, hacia la parte de adentro de la pecera para que no se vea feo. No me gusta que se vea y tampoco me gusta que se vean los espacios en blanco, me parece que no se ve lindo, como que el arreglo pierde la gracia, entonces los pongo hacia adentro y voy rellenando con bolitas más pequeñas y de diferentes tamaños esos huequitos que me van a quedar. Así es como se ve, a mí me parece que así nomás se ve precioso. Pero se ve más lindo cuando le pongo este par de florecitas y la pongo o de centro de mesa o en una repisa o en un lugar que definitivamente no tiene nada de decoración, lo puedes poner sobre la taza del baño o a un lado del lavamanos de tu baño y se va a ver súper súper precioso. En esta mesita lo estoy acompañando por una vela que no puede faltar en esta navidad, un par de bolitas doradas y unos buditos que si no has visto ese video te invito a que lo veas. Y ahora sí vamos a empezar con los recordatorios para las novenas y esta es mi primera idea que me parece adorable, yo espero que a ustedes también les guste. Y vamos a utilizar de estos pompones de colores, unas piñas, un lacito y esta cuerdita que la tengo de las etiquetas de la ropa, yo siempre las guardo chicas, hay que reciclar. Entonces voy a tomar mi lacito y lo voy a atar a la piña, así como lo ven ahí en el video, le voy a hacer un nudito y lo voy a amarrar muy bien para que no se caiga. Y voy a esconder el resto del lacito que me quedó de una punta, de un extremo, lo voy a esconder bien por el resto de las puñitas de la piña. Y ahora voy a empezar a colocar pompones, pónganle silicón para que no se les caigan. Y lo voy a rellenar con pompones de diferentes colores, fíjense que no les van a quedar pompones de colores seguidos para que no pierda la gracia y se vea mucho más bello. Sin silicón no se caen pero preferiblemente con silicón, así es como debe ver si se ve precioso así nomás, pero yo quiero darle otro toque y voy a poner un puntito de silicona en la punta de mi piña y le voy a poner este lacito y díganme si no se ve precioso. Miren que lindo se ve, este recordatorio se lo podemos dar a nuestros invitados para que cuelguen sus llaves, para que lo cojan como llavero, para que no se simplemente adornen algún lugar de su casa. Miren que lindo se ve en el lugar donde usualmente pongo mis llaves, uy se ve precioso, precioso y mis invitados se fueron matados con esta idea. Vamos con las pastillitas mágicas que vamos a darles para que ellos puedan cumplir todos sus propósitos en el año nuevo. Y vamos a necesitar dos rollitos de cartón, papel decorado, hojitas blancas, unas tijeras, marcadores de colores, papel ceda del color que tú quieras y de estos dulcecitos, si ven, parecen pastillitas, de esos son los que necesitamos. Y muchas cosas para decorar. Voy a tomar mi tubito y voy a hacer como en los extremos, voy a empezar a doblar hacia adentro y voy a hacer como una especie de estuche. Yo sé que ustedes han visto esta idea, ya está bastante quemada, pero a mí personalmente me encanta. Ahora voy a tomar mi papel ceda y voy a hacer cuadritos de papel y voy a empezar a poner mis supuestas pastillitas de diferentes colores, fíjense muy bien que tenga todos los colores. Los voy a doblar, voy a hacer como un paquetito y los voy a introducir dentro de mi tubito de cartón, si ustedes le quieren poner mal lo pueden hacer, si no entonces pues no hay problema. Y así es como debe verse. Ahora vamos a decorar la caja y voy a, a ojo, voy a medir más o menos de qué tamaño quiero mi tira y voy a poner silicón para que no se caiga por nada del mundo. Así es como se ve y ya tengo lista esta otra y se ven adorables, a mí personalmente me encanta. Y hice un par de notitas. Una que dice gracias por venir, otra que dice toma estas pastitas mágicas para que puedas cumplir todos tus deseos y así. A esta le puse este moñito y es el asito y a esta le voy a introducir esta notita. Y le voy a poner esta por fuera, dice bienvenida a nuestra novena y gracias por venir. A esta cuerdita le até una bolita de estas de navidad y se la voy a pegar aquí sobre la cajita y está lista nuestra idea de recordatorio. Son súper lindas además porque el detalle de la nota en la parte de adentro de la caja y las pastillitas, oh Dios, hacen milagros. Así es como se ve. Y ahora para organizarlas yo tengo este soporte de maderita y me parece que se ve súper precioso. Cada quien fue cogiendo su recordatorio y se fueron felices para sus casas. Hola mis amores del mundo entero, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado, que les haya encantado, que les haya fascinado. Y si es así por favor no olviden dejarme sus deditos arriba, no olviden suscribirse y bueno todas esas cosas lindas que se hacen aquí en YouTube. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós. Adiós.